Un fiscal especializado de la seccional Bolívar judicializó a seis funcionarios del INPEC, quienes presuntamente harían parte de una estructura que delinquía al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera junto con otros detenidos de los patios del penal. De acuerdo con las investigaciones, los procesados al parecer recibían el dinero cobrado por los jefes del patio a otros reclusos para permitirles el ingreso de licor, de celulares, de estupefacientes y de armas. Los internos que no pagaban eran sometidos a maltratos y a restricciones de visitas. No solamente este maltrato se ejercía por parte de los funcionarios del INPEC, sino de otros prisioneros de los patios. En las audiencias preliminares, el fiscal les formuló cargos a los procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión a los cuales no se allanaron. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del juez 18 Penal Municipal de Garantías de Cartagena-Bolívar que dictó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los funcionarios. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.